Durante su intervención en la reunión de alto nivel para la salud de la mujer, la niñez y la adolescencia que se realiza en el presidencial Palacio de la Moneda en Chile, el secretario de Salud de México, José Narro Robles, subrayó que la salud en México es un igualador social y que sin una población sana no se puede tener un país productivo. La salud en mi país la vemos desde hace muchos años, varias décadas, como un derecho, como un igualador social y como un elemento que estimula la inclusión y la estabilidad, pero que todavía representa un punto aspiracional para muchos en México. Acotó que el gobierno mexicano trabaja para darle continuidad a programas que han resultado exitosos y para hacer las innovaciones e incorporaciones que resultan pertinentes, con un enfoque multisectorial y sin perder de vista el tema de la calidad de las acciones. Hemos desarrollado un conjunto de centros regionales de desarrollo infantil y estimulación temprana, 26 ya tenemos, tenemos un programa nacional de tamizaje que está desarrollándose a partir de 2013 y que el año próximo pasado, en 2016, ya alcanzó a 700 mil niños que representan aproximadamente a un tercio de los nacidos. En su exposición también mencionó la vacunación contra el virus del papiloma humano y la estrategia para el diagnóstico temprano del cáncer de mama y cérvico uterino. Algunas de las acciones que en materia de igualdad de género se han venido fortaleciendo, la igualdad política con reformas electorales importantes, la mitad de las candidaturas para las legislaturas federales y locales tienen que ser para mujeres, la inclusión financiera de la mujer, la flexibilidad en los derechos de maternidad, permitiendo que la propia mujer pueda distribuir las 12 semanas a las que tiene derecho, algunas antes y otras después del parto y el tema de violencia contra las mujeres, en donde todavía, como en otras áreas, tenemos una asignatura pendiente. Con información e imágenes de Julio Wright, corresponsal en Chile. Notimex Notimex